¡Muy buenas noches! Hola, ¿qué tal? Aquí, aquí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, todo bien, muy bien, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Roberto Minaya. ¿Tienes un gran talento? Creo que no, pero las personas me dicen que sí. Cuando me escuchan me dicen, joder, tú lo haces bien. Pues, Roberto, no sé yo, pero empezamos mal, ¿eh? O sea, no te puedo decir que sí, que, ah, sí, tengo un gran talentón. Porque en realidad incluso cuando me oigan... O sea, que en realidad tú cantas, ¿no? Cantante no soy, yo soy rapero. ¿Cómo? Rapero. ¡Ostras! Dice, un, dos, tres. Que nadie me puede parar, que nadie me puede parar. Que nadie me puede, que nadie me puede, que nadie me puede, que nadie me puede. De la manera que el canto me estás escuchando, que vengo matando. Improvisando de la manera que el canto me quedo pegado. Es que he llegado, siempre he quedado, yo he pegado y digo rápidamente. Mi canto se queda pegado en tarima, riendo, gozando mi reque en mí. Que sigue subiendo, que sigue volando, que suena la pista, que suena la radio. Lo pido, lo pido, lo pido, lo pido, lo chico, bailando, camago, subiendo, camago, volando. Que este es mi ritmo, que sigue apagando, todo el envidioso que están envidiando. Dime, que yo, que nadie me puede parar, que nadie me puede parar. Este es más rápido que Christian Galvez cantando las definiciones del Rosco. Dime, que nadie me puede parar, que nadie me puede parar. Que nadie me puede, 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 que nadie me puede. Echa pa' acá, mami, que te voy a dar lo que tú quieres. Dímelo pronto, mami, que nervioso tú. No le pares, mami, chula, y no lo deje de menial. Yo sé que te gusta, mami, ven el rap a pam, pam. Dice, nuevo el asilo, quiero pa' mí, yo quiero hacer, venga, mi chula de ti. La niña, bonita, linda, tiguerita, todita, la quiero pa' mí. Sé que te gusta, sé que le tanto, sé que te está gustando. Mi estilo diferente, muy difícil. Yo tengo mi fuerte, yo tengo mi estilo, con los envidiosos, no puedo conmigo. Se queda mirando el estilo que estoy pregonando el estilo que estoy... Muevelo, 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 mami, que ahora tienen que pararla. Digo, muevelo, muevelo, mami, que ahora tienen que pararla. Este es el nuevo estilo que te traje pa' gozar. Y todas las mujeres que se pongan a menear. Muevelo, 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 mami, que ahora tienen que pararla. Muevelo, 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 mami, que ahora tienen que pararla. Boom, boom, bla, que digo boom, boom, bla. Rab, bam, bam, digo boom, boom, bla. Roberto, ¿estás bien? ¿Todo bien? Es fuerte, Juan. Aunque no me elijan, digo joder, perdón la expresión. Digo, ¿qué voy a hacer? Como que tengo eso siempre, fracaso y fracaso. Fracaso y fracaso. Y nunca se me daba nada, pero la gente me decía, sigue que tú lo haces bien, pero cuando lo hacía no ganaba. Solamente con el aplauso ya tengo, gracias. Haces bien en seguir insistiendo, porque el fracaso es solo la forma que tiene la vida de preguntarte cuánto deseas lo que deseas. Y por eso esta noche tú te vas a llevar un éxito, te vas a llevar mi sí. Gracias, papá. Para mí es un sí. Vale, gracias, cariño. Gracias. Lo que es innegable es que tú tienes un don. Gracias, gracias, cariño. Tú rapeas como Los Ángeles y esa velocidad es algo absolutamente inaudito. Así que tienes otro sí. Pues mira, Roberto, para mí es un sí. Si te ha gustado el vídeo que acabas de ver, puedes suscribirte al canal oficial de YouTube de Got Talent España.